Esto que les voy a contar el día de hoy es algo de lo que ya les digo yo, nadie ha hablado por lo menos en YouTube, o al menos no a profundidad. Y sinceramente, al principio cuando estaba investigando sobre este tema, pensé que sería un caso más de otro juguete retirado del mercado, pero vaya que me llevé una sorpresa bastante fuerte que estoy seguro nadie se puede llegar a imaginar. Así que bueno, sin más, les presento este caso. Todo comenzó cuando en el año 2006 se estrenó la película de Disney Pixar Cars. Creo que todos estarán de acuerdo conmigo al decir que esta película fue un rotundo éxito, por lo menos la primera. Tanto fue el éxito que las colaboraciones empezaron a llegar, y era más que obvio que para una película donde los protagonistas son autos, pues empezaran a sacar muchos autos de juguete de estos personajes de Cars. Y una de las empresas que rápido se les acercó a la gente de Disney y Pixar para negociar con ellos, fue nada más y nada menos que Mattel, una empresa líder en todo tipo de juguetes y productos de entretenimiento. ¿Y cómo no sería Mattel si ellos son quienes son dueños del mercado de Hot Wheels? Así que básicamente ya conocen la industria de cómo es vender carritos de juguete. Vaya, todo parecía ser una muy buena idea, ya que saldrían todo tipo de carros de la película de Cars a la venta por parte de Mattel, y como la película había sido un éxito, estaba más que claro que los niños querrían tener esos juguetes. Así que justamente Mattel empezó a sacar muchos carros de Cars a la venta, y la forma en la que ellos los vendían y los promocionaban, el empaque y todo, era muy parecido a cómo vendían los Hot Wheels. Se notaba que tenían experiencia en eso. Ahora bien, en el año 2007, sacaron a la venta un modelo bastante peculiar, de un personaje de Cars llamado el Sargento Sarge, que seguro muchos de ustedes recordarán, ya que tuvo apariciones bastante peculiares. Este juguete del Sargento salió a la venta, para ser más exactos, en mayo del año 2007, y si bien él no es de los personajes más icónicos de Cars, pues aún así se esperaba que tuviera buenas ventas. Y al principio todo marchó bien, de hecho durante varios meses, este juguete del Sargento de Cars se vendió relativamente bien, pero oh vaya que ni Mattel ni nadie se esperaba lo que estaba a punto de ocurrir. Pasaron unos meses después de que este juguete del Sargento de Cars salió a la venta, y justamente en agosto de ese mismo año 2007, se hizo una revisión exhaustiva a algunos de los juguetes de Mattel, ya que meses antes habían tenido problemas por ser tóxicos, no todos los juguetes, pero algunos sí. Total que ante esta revisión que se hizo en agosto del 2007, se encontró que justamente este juguete del Sargento de Cars tenía altos índices de plomo, los cuales superaban y por mucho lo permitido. Y como todos lo sabemos, el plomo causa todo tipo de malestares a corto y largo plazo a las personas, y todo se vuelve aún más peligroso y delicado, cuando hablamos de un artículo contaminado con exceso de plomo, el cual va dirigido para niños. El detalle aquí es que no todos los carritos del Sargento de Cars de Mattel salieron con ese detalle del exceso de plomo, solo ciertos modelos, los cuales tenían algunas peculiaridades. Resulta ser que hubo algunos de estos carritos que fueron hechos en China y otros en Tailandia, y justamente los que estaban contaminados eran los que se hicieron en China. De hecho Mattel cuando se enteró de que estos carritos del Sargento de Cars estaban contaminados, y que los consumidores, sobre todo los niños, corrían mucho riesgo, lo que hicieron fue que crearon una página, la cual de hecho aún está disponible a día de hoy, en donde ellos daban el comunicado de que ciertos carritos del Sargento de Cars eran peligrosos, ya que tenían exceso de plomo, y a su vez en esa página adjuntaron una especie de encuesta por si es que tú tenías ese producto, es decir, el carrito del Sargento, y para saber si tu juguete estaba contaminado o no. La primera pregunta que te hacían era que te fijaras si tu carrito decía hecho en China o en Tailandia. Si seleccionabas la opción de que tu carrito decía hecho en Tailandia, te aparecía un mensaje donde decían que no te preocuparas, que tu juguete no estaba contaminado. Pero si seleccionabas la opción de que fue hecho en China, te mandaban a otra pregunta en donde tenías que especificar los últimos números que tenía tu juguete en la parte de abajo. Si tu juguete tenía la terminación 7EA y seleccionabas esa opción en la página, entonces te aparecía un mensaje diciéndote que a tu juguete sí le afectaba esta retirada, es decir, que estaba contaminado, y que cuanto antes lo alejaras del alcance de los niños, y después te daban un número telefónico al cual comunicarte para saber qué hacer, e incluso también te daban una dirección de correo electrónico. Y si pensaban que todo esto que estaba ocurriendo era el problema más grande, pues la realidad es que no. Verán, la explicación que dio Mattel del por qué sucedió esto, era que ellos habían mandado a hacer este modelo del sargento de cars, con una empresa o fábrica en China llamada Early Light. Esto no representaba ningún problema aparentemente, ya que muchísimos productos y juguetes ya los habían mandado a hacer con ellos, y en la mayoría de los casos cumplían con los estándares de calidad. Pero lo que ocurrió es que esta empresa china que hacía los juguetes para Mattel, parece ser que sin la aprobación de Mattel, empezó a subcontratar a otra empresa china que era la que pintaba estos juguetes, en vez de hacerlo ellos. Y justamente en ese año 2007, muchos de los productos o juguetes que fueron hechos con esa pintura de dudosa calidad, fueron los que salieron con exceso de plomo. Y lo más fuerte de esto, es que Mattel no estaba enterado de que la fábrica de China estaba utilizando otra pintura, lo más probable para ahorrar costos. Y fue ahí donde empezó todo el caos. Ya que si se ponen a pensar, todos los problemas se fueron pasando uno a otro, era una cadena. A los ojos de todo el mundo, Mattel era el principal responsable de vender un producto sin antes verificar sus índices de plomo. Pero Mattel, internamente, sabía que la culpa era de la fábrica de China, por no avisarles que habían usado una pintura más barata de otra empresa. E incluso a su vez, lo que casi nadie sabía públicamente, es que la empresa de pintura también había sido estafada por un, entre comillas, amigo del dueño. Todo parece indicar que el dueño de esta empresa china de pintura, era alguien que estaba sacando su negocio adelante. Y en una ocasión, consiguió pintura supuestamente de calidad, la cual aparentemente pasaba todas las pruebas de plomo, y de que no tuviera índices altos de toxicidad. Y este empresario se confió, ya que quien le consiguió la pintura, repito, era un amigo cercano. Al final, el dueño de esta empresa de pintura, al ver que el producto que estaba utilizando, tenía altos índices de toxicidad. Y al ver todo el caos que estaba causando por todo el mundo, a empresas como Mattel y otras más, pues empezó a tener mucho estrés e incluso a tener cientos de problemas legales. Sus problemas se le fueron acumulando, y al final, tras ver lo que ocurrió con aquellos juguetes de cars del sargento, que también habían salido contaminados, y que él era el que había proporcionado la pintura, lo que hizo fue que se quitó la vida, justo después de enterarse de todo ese caos. Básicamente, el hecho de que salieran contaminados estos juguetes del sargento de cars, y que toda la información saliera a la luz de manera pública, metiendo a Mattel en muchísimos problemas, fue la gota que derramó el vaso, para que este empresario de China, de la empresa de pintura, tomara esa decisión de no existir más. Al final, se estima que en Estados Unidos, se retiraron aproximadamente 250.000 carritos del sargento de cars, y a esto se le suman otros carritos que también se retiraron en otros países de este mismo personaje, entre ellos, países como México y España. Se calcula que en total, se retiraron casi medio millón de carritos del personaje del sargento. Incluso, algo curioso, es que me topé con un video en YouTube, en el cual un usuario llamado Solid Gray Fox, graba como en algunos supermercados, supongo de México, desde hace algunos años, están en exhibición y a la venta, este carrito de Mattel del sargento de cars, pero lo peculiar es que absolutamente nadie lo compra. Si tú pensabas que el Zoom In era el único vehículo que no se vendía, pues es que no conoces al general de cars, amigos, este casting, siempre lo vas a encontrar en Liverpool o Mix Up, y ya tiene fácil tres años que lo colgaron, y pues no más no se vende, amigos, por alguna razón no le quieren dar la oportunidad. Y realmente no creo que este juguete no se venda porque haya ocurrido ese incidente del plomo, ya que en primer lugar, estos carritos que siguen a la venta no son los del lote que salieron contaminados, esos ya fueron retirados, y en segundo lugar, casi nadie se enteró de este caso, con todas las personas que supieron. Así que bueno, al final supongo es simple casualidad o desinterés de las personas en no comprar este juguete. ¿Y tú qué opinas? ¿Te imaginaste alguna vez que un aparente inofensivo juguete de cars podría llegar a causar todo este caos, incluyendo que una persona se haya quitado la vida? Tus conclusiones, como siempre, las puedes dejar en la caja de los comentarios. En este momento te están apareciendo en pantalla dos videos míos, da clic en alguno y verás algo completamente impactante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!